En total asistieron 31 niños y niñas de la entidad sanroqueña en la que buscaron seguir con la racha de las anteriores pruebas puntuables y acceder a más marcas mínimas que dan pasaporte directo al Campeonato de Andalucía que se va a celebrar en Vélez Málaga el próximo mes de febrero. La jornada puntuable terminaba con un registro de 68 marcas personales en piscinas de 25 metros en un ambiente más que positivo y festivo para todos los nadadores que contó con la presencia y apoyo de familiares y amigos en las gradas de la piscina algecireña que daba cobertura a la última competición del año y dando paso a la primera del 2018 a celebrarse el 13 de enero correspondiente al Circuito Provincial Infantil Absoluto. Los nadadores locales han dado un salto de calidad importante en los últimos meses y desde que comenzaba la temporada han ido de menos a más entrando en lo más granado de la comarca en este deporte. En el caso de Michel García Dos Nacimento que alcanzaba el primer puesto de la prueba de 50 metros libres y Mar del Rosal que se convertía en la primera sanroqueña que hacía 38 segundos con 88 centésimas en la carrera de 50 metros libres femenino. El nadador Alejandro Jarillo por su parte también compitió en la prueba de los 200 metros estilo siendo el mejor local con el quinto puesto. En la carrera de 100 metros braza masculino Gonzalo Álvarez, Rendueles y Adrián Bernal volvieron a ser los mejores sanroqueños ocupando la quinta y la séptima plaza respectivamente. En los 100 metros braza femenino se colaron tres nadadoras entre las diez primeras de la cita. Sexto puesto para Andrea Ledesma, séptimo lugar para Eva María, Max Holtlen y décimo puesto para Dewey Menayú. Por último, demostraron su carácter Iker Pereira en los 50 metros mariposa masculino con un más que sensacional tercer puesto. Marina Tristancho en 50 metros mariposa femenino que se hizo con un séptimo lugar. Mientras que en 50 metros libres masculino Gonzalo Álvarez entraba entre los cinco primeros.